Música Yo fui nacido para sufrir Para sufrir Yo no he nacido para sufrir Con las mujeres del pueblo Cariñoso, sincero Con las mujeres del pueblo Cariñoso, sincero Libre, soltero, gilguero Lindo, moreno, soltero Libre, soltero, gilguero Lindo, moreno, soltero Yo no he nacido para sufrir Para sufrir Yo no he nacido para sufrir Música Muchas gracias Música Música